Esta mierda es un poco tarde para arrepentimientos, gilipollas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tenemos aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 Todo empezó en una pequeña lea negra en el corazón del Payu, lejos de toda ciudad civilizada. Era un lugar al que habían huido los esclavos para esconderse y al que querían llamar hogar. Pero también era el hogar de algo más, de algo maligno. Y este algo estaba observando, esperando. Decid lo que queráis de la vida del esclavo, pero aquellos días los negros vivían más cerca de Dios. Y eso salvó a muchas almas del lago de fuego, ya lo creo. Pero pronto empezaron a darle la espalda y volvieron a las costumbres de sus antepasados africanos. Un anciano llamado Papa Virgil los llevó a la antigua práctica pagana del mundo. Y el buen Papa Virgil pronto adoptó un nuevo nombre, el de Barón Samedi. El malvado ser en la oscuridad, su nombre era el momento. Empezaron a desaparecer hombres, mujeres, niños. Un gran miedo se apoderó de todos y empezó a susurrarse un nombre por la aldea. Rugarú, 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 el Rugarú. Un feroz y peludo, hombre bestia. Una boca de cuchillas y armas, igual. Muchos dedos fueron a catar al Rugarú, pero ninguno volvió. Desesperados por defenderse de la bestia, los muy héroes llenaron las orillas del barú con viejos vudú. Unas cosas horribles hechas con huesos y cabellos humanos y pintados con sangre. Pero eso no disuadió al Rugarú. Y una dice, y algunos dicen que las cosas empeoraron mucho. El héroe que necesitaban vino en forma de un joven sacerdote, el padre Michael. El señor llamó al padre Michael para salvar a las ovejas perdidas que se habían descarriado. Y para el Rugarú acechó a la bestia durante días. ¡Rugarú, Rugarú! ¡Rugarú, Rugarú! ¡Gracias! ¡Gracias! Querías haber ruido cuando tuviste la ocasión. ¡Maleros, aquí! ¡No tengo balas! ¡Ese cabrón ha matado a otro de los nuestros! ¡Esta es la tumba detrás de él! ¡Esta es mi puta heroína! ¡No tienes derecho a ella! ¡Pero si quieres morir, ven aquí que vas a ver! ¡Busca y encontrarás! ¡Si te metes con los mayores, tú de la meteorología o el culo! ¡Es increíble que Georgie envíe a un negro a hacer el trabajo sucio! ¡Que os den a él y a ti! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡ perfectly este! ¡Exبرete al canal! ¡George! Tiene un canal que se McG Jama Gracias. 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 Black Blanchard. Black Blanchard. Vito dice que puedes arreglar esta mierda para que podamos volver al trabajo. Puede. Depende de si tu información es buena. Antes le pagaba al chico de Vito, Andy Tureto, por el trabajo del sindicato. Pero ahora ese mierda de Greco tiene a Andy estrujando a todo el mundo para que paguen más cuotas. Si no pagas, no hay permiso de trabajo. El pobre cabrón incluso tiene que usar a los amigos bocazas de Greco para cobrar. Ese Greco parece un auténtico pedazo de mierda. Ni te lo imaginas. Además, Andy tiene los permisos a buen recaudo. Si les ocurre algo, baja. Aquí no trabaja nadie. Veré lo que puedo sacarle al agente de Tureto. Tureto tiene mano firme, pero seguro que haces hablar a algunos de sus chicos. ¿Han ahorcado a un blanco en el Hollow? Vaya, ¿a qué te parece? No. 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 No no lo digo. No puedes asistir atenduario. ¡Venid uno para acá! ¡Ven a poquito, vale! ¡Ven! ¡Cabrón, lo ha matado! ¡Ven! 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 ¿Eh? ¿Eh? Venga ya, lo mismo toda la puta semana. ¿Ah? Pienso enterrarme. ¡Bilipo, ya está muy pronto, estará muerto! ¡Entonces! ¡Ah! ¡No te quieres! ¡Agua está cubierto! ¡Véalo! ¡Cúbreme mientras recargo! ¡Bilipo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Nos están disparando! ¡Vení! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias, carrot! ¡Hemos perdido a otro! ¡No! ¡No! Creo que te свои. ¡Suscríbete al canal!